Y bueno, si ya llegaste a este video, quiere decir que estamos a punto de terminar con todo lo que tiene que ver con estructuras de datos y variables y cómo guardar datos. Programación es básicamente manipulación de datos utilizando Pintaxis o código fuente. Este va a ser un video algo pesado porque tiene muchos métodos, pero juro por Dios que este va a ser el último video que tiene que ver con manipulación de datos dentro de Python. En este video vamos a ver métodos que se utilizan con objetos de tipo set. Hay varios métodos que están disponibles con los objetos de tipo set en Python y pues son bastantes. Vamos a empezar con el primero que es muy simple, que es el método add. Primero voy a crear una variable llamada mi set y voy a poner una serie de números enteros, algunos de ellos repetidos dentro de este set. La Pintaxis es muy simple, empiezas un set escribiendo un bracket curvo y lo cierras con otro bracket curvo inverso, con estos de acá. Y dentro de este set estoy poniendo una serie de números enteros separados por comas. No necesariamente son números enteros lo que puedes guardar en un set, pueden ser objetos de cualquier tipo, pero en estos ejemplos estoy utilizando números enteros para que sea fácil identificar qué elementos y qué valores tenemos dentro del set. El primer método se llama add y lo que hace es que agrega un elemento nuevo dentro del set. Para mandar invocar este método se escribe el nombre de la variable, en este caso mi set, seguido de un punto escribimos el nombre del método que sería add y entre paréntesis pasamos el valor que queremos agregar al set. Esto quiere decir que los sets son mutables, a diferencia de las tuplas, nosotros podemos agregar y quitar elementos dentro de un set que ya existe. En la línea 10 voy a mandar invocar la función print y voy a pasar como argumento la variable de mi set para que podamos ver el contenido del set con el nuevo elemento agregado. Si yo corro este programa puedo verificar efectivamente que el set que ya existía con números repetidos ha sido filtrado, esos números repetidos y se agregó el nuevo elemento que sería 6. Hay que recordar que los sets solamente guardan los valores únicos y hay valores repetidos durante la creación del set, esos van a ser filtrados. El método clear remueve todos los elementos de un set. En la línea 13 estoy invocando el método clear, escribo el nombre de la variable mi set, seguido de punto y luego seguido del nombre del método que sería clear y entre paréntesis no ponemos nada, se dejan vacíos y lo que va a hacer ese método es que va a vaciar el set. Si yo trato de imprimir el set y imprimo este programa, lo corro, puedo ver que de resultado tengo en la consola la sintaxis necesaria para crear un set vacío, que es la función set y entre paréntesis pues nada. Esto es el indicador de que tengo yo en esa variable un set vacío. El método copy retorna una copia del set. Esto lo que hace es que crea un nuevo set duplicando el set original y se puede guardar dentro de otra variable. Como ya lo vimos con listas, esto es necesario para crear duplicados de un set. Si nada más quieres crear un duplicado utilizando variables, las variables que vas a crear van a apuntar al mismo set. Entonces siempre es necesario crear el método copy para hacer duplicados de un set. En la línea 17 creo una variable llamada miset con una serie de números enteros. En la línea 18 estoy asignando a una nueva variable llamada miset copy el resultado de la llamada al método copy. Para llamar este método se escribe el nombre de la variable miset, que es el set original, seguido de un punto y seguido del nombre del método, que en este caso es copy, abrimos y cerramos paréntesis sin argumentos. Esto va a realizar una copia de miset, que es el original, y lo va a almacenar en la nueva variable miset copy. Si yo mando a imprimir miset copy y corro el programa, puedo verificar efectivamente que miset copy contiene una copia, un duplicado de la variable miset, que es el set original. Y ahora vamos a empezar con una serie de métodos que son el motivo principal por el cual existen los sets. El primero se llama difference, o diferencia en inglés. Retorna un set que contiene la diferencia entre dos o más sets. Vamos a ver cómo funciona esto. En la línea 22 estoy creando una variable llamada miset, que tiene una serie de números enteros, del 1 al 5. En la línea 23 estoy creando una variable llamada miotro set, que contiene los números enteros del 4 al 8. Para ejecutar este método, voy a escribir el nombre del set al cual quiero comparar. En este caso sería miset, que es el set original. Después, seguido de un punto, escribo el nombre del método. En este caso se llama difference. Y como argumento, voy a pasar el set con el cual quiero comparar miset original. En este caso, mi otro set. Pero como yo quiero ver esta operación en pantalla, voy a encerrar todo esto en una llamada a la función print. Si yo corro a este programa, puedo ver que en la consola solamente veo los números dentro de un set, que son 1, 2 y 3. Estos vienen de mi set, que es el original. Y estos son los elementos que existen en mi set, pero que no existen en mi otro set. Lo que quiere decir que los valores 4 y 5, sí existen dentro del otro set. Por eso esos no aparecen en la diferencia. Solamente me está mostrando los elementos que son diferentes entre ambos sets. Pero como empecé con mi set, luego puse punto y luego difference, entonces solamente voy a ver elementos de mi set que son diferentes en comparación a mi otro set. Por eso sale 1, 2 y 3. El método difference y un bajo update remueve los elementos en este set que también se incluyen en el otro set. Vamos a ver un ejemplo. En la línea 27 estoy creando una variable llamada mi set que contiene los números enteros del 1 al 5. En la línea 28 creé una variable llamada mi otro set que contiene los números del 4 al 8. Para empezar a hacer este método voy a escribir el nombre del set original que se llama mi set. Seguido de punto y el nombre del método que en este caso es difference-update. Seguido de paréntesis que se abren y se cierran. Y como argumento voy a pasar el otro set que es con el que quiero actualizar la diferencia. En este caso, como este método hace cambios dentro de mi set, utilizando mi otro set como argumento, entonces esto no arroja un resultado en sí. El resultado va a estar guardado dentro de la variable mi set porque está actualizando mi set. Lo que quiere decir que tengo que imprimir la variable mi set para ver los resultados. Yo corro este programa. De forma similar con el ejemplo anterior, yo estoy haciendo estos cambios dentro de la variable mi set. Realmente no estoy creando un nuevo set con las diferencias. Estoy haciendo modificaciones a un set que ya existe. El resultado es 1, 2 y 3 porque esos son los valores que existen en mi set, pero que no existen en mi otro set. Esto es muy útil si tú quieres comparar dos sets y quieres obtener nada más los elementos que existen en tu set original y quitar los que estén repetidos en otro set. Estos cambios son muy similares al método anterior que vimos de difference, pero la diferencia es que en este caso los datos son guardados dentro de la variable mi set. O sea, estoy modificando el set original. En el otro caso se creaba un set nuevo. El método discard remueve un elemento del set y es un miembro. Si el elemento no es un miembro, no pasa nada. En la línea 33 estoy creando una variable llamada mi set con los números enteros del 1 al 5. En la línea 34 estoy creando una llamada al método discard. Igual, como hemos hecho antes, escribimos el nombre de la variable mi set seguida de punto y después de eso escribimos el nombre del método discard. Y como argumento pasamos el elemento que queremos descartar de ese set o queremos remover. Como este método, igual que el anterior, modifica los elementos del set, podemos imprimir la variable mi set en la línea 35 con la función print para ver los resultados. Si yo corro este programa, podemos ver efectivamente que el número 3 ha sido descartado del set o ha sido eliminado. El set se imprime tal cual pero sin el número 3. Empezamos con los métodos un poquito más sofisticados o complicados de entender. Interception. Retorna un set, que es la intersección de dos o más sets. Estoy creando en la línea 38 un set llamado mi set, que son los números enteros del 1 al 5. En la línea 39 estoy creando mi otro set, que tiene los números enteros del 4 al 8. Para usar este método, escribimos el nombre del set original, que sería mi set, seguido de punto y después exponemos el nombre del método, que sería interception. Abrimos y cerramos paréntesis. Como argumento del método interception, ponemos mi otro set. Y para poder ver los resultados de la intersección, encerramos la llamada a este método dentro de una función print. Si yo corro este programa, podemos ver efectivamente que me está mostrando qué elementos aparecen tanto en mi set como en mi otro set. En este caso son los números 4 y 5. Este se crea un nuevo set y es el que me va a imprimir como resultado. Lo que es la intersección, o lo que es igual, qué elementos hay tanto en mi set como en mi otro set. O sea, que existen en ambos sets. También tenemos como comparación interception-update, de forma muy similar a otros métodos que ya me llevamos. Esto remueve los elementos de un set que no están presentes en otro set. En la línea 43 voy a crear un set llamado mi set, con números enteros del 1 al 5. En la línea 44 voy a crear mi otro set, con números enteros del 4 al 8. Y para usar este método escribimos el nombre del set original, que sería mi set. Seguido de punto y seguido del punto escribimos el nombre del método, que sería interception-update. Abrimos y cerramos paréntesis. Como argumento de este método pasamos mi otro set. Como este es un método que se lee como guión bajo update, se entiende que mi set original va a ser modificado. Entonces yo puedo ver los resultados imprimiendo mi set. Si yo corro este programa, de forma similar a intersección, vamos a ver que imprimimos exactamente lo mismo, un set con los números 4 y 5. La diferencia aquí es que este set que fue creado va a reemplazar a mi set original. Por lo que quiere decir que mi set original ahora ya no contiene los números del 1 al 5, contiene los números 4,5. El método isDisjoint retorna ya sea falso o verdadero, dependiendo si hay una intersección entre dos sets o no. Voy a crearle una variable llamada mi set en la línea 49, que contiene los números del 1 al 5. En la línea 50, creé una variable llamada miOtroSet, que contiene los números del 6 al 8. Y para utilizar este método, escribimos el nombre del set original, que sería mi set, seguido de punto. Escribimos el nombre del método, que sería isDisjoint. Abrimos y cerramos paréntesis. Como argumento a este método, le pasamos miOtroSet. Y para poder ver los resultados de este método, encerramos la llamada al método entre una función prim. Me retorna verdadero, lo cual quiere decir que no hay una intersección entre los dos sets. Si te fijas, los valores del primer set, que es mi set, son del 1 al 5. Y los de mi otro set son del 6, 7 y el 8. Lo que quiere decir que no se interseccionan. El nombre del método te dice efectivamente que es desjunto o disjoint. O sea que, si no hay una intersección, esto es verdadero. El método isSubSet retorna, ya sea que sea verdadero o falso, si un set contiene a otro set o no. En la línea 54, creé una variable llamada miSet. En la línea 55, creé una variable llamada miOtroSet, con los números del 1 al 3. Entonces, para usar este método, escribo el nombre de la variable miOtroSet, seguido de un punto. Y escribimos el nombre del método, que es isSubSet. Y entre paréntesis, pasamos como argumento el set original, que sería miSet. Lo que estoy preguntando aquí realmente es, si miOtroSet es un subset, o está contenido dentro de mi set original. Para ver el resultado, encierro la llamada a este método en una función print. Si corres el programa, podemos ver que es verdadero. Esto es porque miOtroSet, que tiene los números 1, 2 y 3, están contenidos dentro de mi set original. Porque aquí está 1, 2 y 3. Por lo tanto, este set se encuentra contenido dentro de mi set. Lo que quiere decir que miOtroSet es un subset de mi set. Y esto es verdadero. El método superset es la contraparte del anterior método. Retorna ya sea verdadero o falso, si el set contiene otro set o no. Voy a crear un set llamado miSet, que contiene los números del 1 al 5 en la línea 59. En la línea 60, voy a crear una variable llamada miOtroSet, que contiene los números del 1 al 3 en un set. En la línea 61, voy a llamar el método isSubSet. Escribo el nombre de la variable miSet original, seguido de punto, escribo el nombre del método, que sería esSuperset o isSuperset. Y entre paréntesis paso como argumento miOtroSet. Para ver el resultado, voy a encerrar la llamada al método entre paréntesis y con una función print. Si yo corro el programa, me dice efectivamente que miSet es un superset de mi otro set. Lo que quiere decir que dentro de miSet yo tengo los valores 1, 2 y 3. Y esos valores son un superset de mi otro set. Porque mi otro set tiene los valores 1, 2 y 3 también. Los cuales están contenidos aquí. Es básicamente la contraparte del método anterior, de isSubSet, pero desde el punto de vista del set original. Vamos con un método más fácil de entender. El método pop remueve un elemento de set. En la línea 64, creo una variable llamada miSet, con los números enteros del 1 al 5. Para usar el método, simplemente lo invoco con el nombre de la variable original, seguido de punto, y luego el nombre del método que sería pop. Finalmente en la línea 66, imprimo el nuevo set, porque este método modifica el set original. Si yo corro el programa, puedes confirmar que el set ya no tiene el primer elemento. Pop lo que va a hacer es extraer desde el inicio del set, un elemento, y lo va a sacar del set. Algo muy importante es que pop puede ser utilizado para extraer elementos uno por uno y hacer operaciones con ellos. Si yo a la línea 65 le agrego un nombre de una variable, por ejemplo, element, y se lo asigno al resultado de la operación pop, del método pop, lo que va a pasar es que cuando se extraiga ese elemento del set, va a quedar almacenado dentro de la variable element. Si yo reemplazo la variable miSet en la línea 66 por element, voy a ver el contenido de la variable element. Si yo corro el programa, podemos confirmar que efectivamente pop extrae el primer elemento del set, lo guarda en la variable element, y cuando yo imprimo la variable element, el elemento que yo le hice pop, que es el número uno, sale impreso en la consola. Esto puede ser muy útil si te interesa extraer elementos de un set, y utilizarlo de forma individual en otro lado en tu programa. El método remove remueve un elemento especificado. En la línea 69 voy a crear un set que se llama miSet, con los números del 1 al 5, son tipo entero. En la línea 70 voy a invocar el método remove. Escribimos el nombre del set, que en este caso se llama miSet. Seguido de punto escribimos el nombre del método, que sería remove, y entre paréntesis ponemos el argumento del elemento que queremos eliminar, en este caso el número 3. Para ver el resultado, como este método modifica el set original, solamente basta con ejecutar la función print, y pasamos como argumento el nombre del set, que en este caso sería miSet. Si yo corro este programa, puedo confirmar efectivamente, que el número 3 fue eliminado del set, y ya no se encuentra dentro de miSet. SymmetricDifference. Esto retorna un nuevo set, con las diferencias simétricas de dos sets. Vamos a ver qué es eso. En la línea 74 estoy creando una variable llamada miSet, con los números enteros del 1 al 5. En la línea 75 estoy creando otra variable llamada miOtroSet, con los números enteros del 4 al 8. Para usar este método, escribo el nombre del set original, que en este caso es miSet. Seguido de punto escribimos el nombre del método, que sería .SymmetricDifference. Y entre paréntesis pasamos como argumento miOtroSet. Para ver el resultado de este método, voy a encerrar la llamada al método entre paréntesis, y dentro de una función print. Si yo corro el programa, podemos ver que se forma un nuevo set, que es la diferencia simétrica. Lo que quiere decir que se va a armar un nuevo set, con solamente los elementos diferentes entre ambos sets. Como en mi set y en mi otro set, tenemos los elementos 4 y 5 repetidos, esos no van a formar parte del nuevo set. Solamente los elementos diferentes entre ambos sets, son los que van a formar parte de este nuevo set. Esto es muy útil si tú quieres juntar dos sets, y solamente quieres que se mantengan las diferencias simétricas. O sea, los elementos que no se repiten entre ambos sets. Igual que otras contrapartes, tenemos SymmetricDifferenceUpdate. Este método inserta las diferencias simétricas de un set dentro de otro set. Es similar al método que acabamos de ver antes, pero la diferencia es que sí se modifica el set original. En la línea 79 estoy creando una variable llamada mi set, que tiene los números del 1 al 5 dentro de un set. En la línea 80 creo una segunda variable llamada mi otro set, con los números enteros del 4 al 8 dentro de un set. Para usar este método, escribimos el nombre del set original, que es mi set, y seguido de punto escribimos el nombre del método, que en este caso es SymmetricDifferenceDifferenceUpdate. Entre paréntesis, agregamos el argumento myOtherSet, que es mi otro set. Y para ver el resultado, como este método actualiza el set original, entonces basta con imprimir mi set con una función print. Si yo corro este programa, podemos verificar efectivamente que la diferencia simétrica se almacenó dentro de la variable mi set. Funciona prácticamente igual que SymmetricDifference, la única diferencia es que en este caso la variable original sí es modificada, no se crea un set nuevo, simplemente se escribe el resultado dentro de la variable original, donde se está invocando el método. El método unión retorna un set que contiene la unión de sets. Vamos a ver qué es esto. En la línea 85 voy a crear una variable llamada mi set con los números del 1 al 5. En la línea 86 estoy creando una segunda variable llamada miOtherSet con los números enteros del 4 al 8. Para llamar este método, escribimos el nombre del set original, que en este caso es mi set. Seguido de punto, escribimos el nombre del método que sería unión y entre paréntesis escribimos el argumento para este método que sería miOtherSet. Para poder ver el resultado de este método, vamos a encerrar la llamada a este método unión entre paréntesis y entre una función print. Si yo corro este programa, podemos ver que efectivamente estamos haciendo una unión de los dos sets. Lo que está pasando aquí es que mi set original se va a unir con el segundo set. Pero como son sets lo que va a salir, todos los elementos repetidos van a ser omitidos. En este caso, podemos meter 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en mi otro set, aunque también tengo repetidos 4 y 5, como ya existen en el primer set, el 4 y 5 de mi otro set ya no van a ser incluidos en esta unión. Solamente 6, 7 y 8. Esto es muy útil si tú quieres combinar dos sets y solamente tener los elementos únicos. Esto es particular de sets. La contraparte del método anterior es el método update. Update actualiza el set con la unión de este set con otros. En la línea 90 estoy creando un nuevo set que se llama mi set que tiene los números enteros del 1 al 5. En la línea 91 estoy creando mi otro set con los números enteros del 4 al 8. Para llamar este método escribo el nombre del set original que va a ser modificado por update. Después escribo punto y escribo el nombre del método update y entre paréntesis escribo como argumento mi otro set para ver el resultado de esta operación basta con mandar a imprimir la variable de mi set como update modifica el set original entonces el set original va a ser reemplazado con la unión de estos dos sets. Básicamente. Si yo corro este programa aquí podemos confirmar efectivamente que mi set con los números enteros del 1 al 5 y como mi otro set ya contiene 4 y 5 estos valores ya no se agregan porque ya existen. y los que faltan que serían 6, 7 y 8 son agregados al nuevo set. La única diferencia importante es que este nuevo set está contenido dentro de la variable mi set lo que quiere decir que update es similar a union pero con la diferencia de que se está actualizando el set original donde es llamado. Y pues bueno esos son los métodos de sets este fue el video más pesado por eso lo dejé al final y hasta aquí acabamos con lo que serían los fundamentos para manipulación de datos en Python. Sé que ha sido un largo camino hasta ahora y no hemos visto todavía cosas más avanzadas digamos que serían por ejemplo toma de decisiones bifurcaciones ciclos funciones ¿no? entonces yo creo que es muy importante abarcar a detalle lo que se tiene que hacer con respecto a los datos porque básicamente programar es eso manipular datos dentro de la computadora. De aquí en adelante vamos a empezar a ver una nueva sección que ya tiene que ver más con la lógica de la programación vamos a empezar a ver cómo tomar decisiones y antes de eso vamos a empezar a hacer ejercicios de manipulación de datos para empezar a probar cómo se va a implementar esto en programas reales. Eso es todo por el día de hoy nos vemos en la próxima.